Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, hoy veremos y escucharemos las noticias más importantes de Melgar, hoy jueves 25 de enero del año 2024, a tan solo un día para que comience la Liga 1, a solo 12 días para que inicie la Copa Libertadores y por último a 34 días para que empiece la Copa Sudamericana. Entonces, el día de hoy jueves, salió una información sobre de los jugadores arequipeños que jugarán en la Liga 1 en esta temporada y también de los que se encuentra sin equipo en estos momentos. Por último daremos información sobre el duelo entre el FBC Melgar contra Cusco FC que jugarán el día de mañana, aquí les dejamos todos los detalles. Camero Gamarra en Chancas. Matías Carpio también se olvida. ¿Cuántos? Gamero en AET también. Ajá, Matías Carpio que si no me equivoco está en Suyana. Bueno, el Moncho y Andy Polar que todavía están sin equipo. Son los únicos arequipeños ahorita suelos. Yo tengo dos que no he mencionado, uno que sí con equipo y otro sin equipo. Uno es Cristian Mejía que recorrió. Ah, claro, claro. Este, y el otro es Rodrigo Rodríguez que está en Cienciano. Exitosa. El año pasado. Mejía está sin AET también. Sí, sí, sí. Él, bueno, tuvo más protagonismo en Ayacucho, ¿no? Claro, después de Alianza, ¿no? Claro, claro. Y bueno, Rodrigo Rodríguez que hoy en día está en Cienciano que es formada en las menores de Melgar y que el año pasado en todos los partidos de preparación de Cienciano hizo al menos un gol y se esperaba que tuviera minutos pero finalmente no se los dieron. Bueno, siguen Cienciano de todas maneras y por cierto muy pedido por los muchachos de Cienciano. Pero muy poco, ¿no? Para el universo aproximado de 500 jugadores que militan en la Liga 1 del total de equipos que sean 5 o como máximo 6 me parece un número muy bajo. En Lista no llegamos a 10, ¿ah? No llegamos a 10. De arequipeños que están repatriados en la Liga 1. Pero ojalá que en algún momento, así como el Moncho quiere estar en Melgar, como Bustamante está en Melgar, puedan repatriar a los arequipeños que han tenido relativamente éxito en la Liga 1, al menos, para que sean entrenadores, formadores, gerentes deportivos, tengan un cargo en Melgar porque eso te suma identidad. Pero también para eso prepárense, ¿no? O sea, no es simplemente cuestión de decir, porque para uno es fácil decir, soy comunicador social porque prendo un micrófono y hago stream, no, no eres comunicador, tienes que prepararte. No puedes decir, soy gerente deportivo porque simplemente alguna vez te dieron el cargo de gestionar algún equipo, no sé, de alguna liga distrital o etcétera. O sea, prepárense. Ahora, el Moncho dice que se está preparando, ha estudiado, se está capacitando y ojalá, Bustamante es preparado. El Moncho está en ese camino. Sí. Joel, ojalá que lo haga. Joel está más por el tema emprendimiento. Yo me acuerdo que con Joel, cuando, en pandemia, cuando hacíamos estas famosas sesiones rojinegras, cuando estaba todavía en Melgar, con Joel hablamos sobre el tema de qué haría después. Él no quiere hacer nada del fútbol, una retirada. Ah, sí. Chef, chef. Joel quiere, sí, el tema, el tema gastronómico y actualmente yo él tiene un tema de viñas en... Y aparte está también con algunos emprendimientos por ahí en Cajamarca, ¿no? Bueno. Saludo para todos, ¿sabes? Bueno, recordando los alequipeños porque mañana arranca la Liga 1. Pero, pero menos, los arequipeños. Alianzas que es su mejor, creo que es su mejor versión. Alianzas que por el que ocurre fue Alianza Lima 2010, ¿no? Y en la goleada de estudiantes de La Plata. Claro, o sea, el 2010 es el partido que le juegan, que le juegan a la U de Chile, en Santiago y en Lima. Con San Martín también porque con San Martín termina siendo campeón, además. Pero al menos, los arequipeños que han estado en Liga 1 y que tengan ese objetivo de continuar vinculados al fútbol, ya sea como gerentes o como entrenadores, sería bueno que en su momento pertenezcan a Melgar, porque eso genera identidad. Sí, sí. Ahí justamente te siembras identidad. No, como dice Arturo, que estén preparados, que estudien, que se capaciten. Claro, eso de ley. Siempre actualizados. Feliz aniversario a la Barra Occidente Dominó. Ah, hoy es aniversario también, ¿verdad? De la Barra Occidente Dominó, bueno. Valga la redundancia, la hinchada que se ubica en la tribuna occidente. ¿Cuántos años? Es la más reciente, ¿no? De las tres que tiene Melgar. Claro, es la más reciente. Sí, me parece que, a ver, te confirmo la Torah. ¿Tú lo acuerdas? Diez años, más o menos. Más o menos. Once. ¿Te acuerdas el año que Melgar peleó la baja y le gana a Leal Salima con Gol de Atleta? Dos mil once. Ya, en ese entonces, me parece como que recién se empezaba a formar una barra. Tenía otro nombre. No era occidente, ¿no? No tenía, no era occidente, ¿no? Pero poco a poco se fue formando. Diez años. Hoy cumplen diez años, justo. Diez años. En el... Más o menos que de ese entonces ya había un grupito, ya había gente que estaba en Occidente y que le estaba, ¿no? En el dos mil catorce se termina fundando como tal, ¿no? Como tal Occidente Dominó. Así que el saludo también para toda la gente de Occidente Dominó que definitivamente hoy deben votar la casa por la ventana. La chica es muy hermosa de Occidente Dominó, en serio. No, ¿usted qué mira? A los chicos. Yo voy a ver chicos, yo voy al estadio a ver el partido, Pancho. Me veía que no, no miras a la chica que le gusta. Y por último, o sea, durante cuatro años he estado a ras de cancha y tú me viste en mayor detalle a la tribuna. No, pero, 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 pero ya, así, así, entre nos. ¿Tú crees que yo voy a ver a alguien y le voy a regalar un pollo? Tú nunca, tú nunca has visto. No, eso es de extremo, ¿eh? Nunca, nunca has visto, digamos, a una melgariana, a una hincha mujer muy bonita, muy simpática, muy guapa. Hay un grupo de chicas. Qué guapa esta chica, de verdad. Sí hay, sí hay. Mira que no hay. Que las melgarianas no son guapas. No, no estoy diciendo nada. No, pero hay, pues, hay. No estoy diciendo nada. Pero no estoy diciendo nada. No, pero hay un grupo de chicas. Tú me pones como que estoy diciendo que no. En Occidente muy guapas, en Oriente con Infierno muy guapas. Igual, igual. En la Popular también hay muy guapas. Pero especialmente. En general las mujeres son muy guapas. Sí, sí, pero en Occidente, a ver, nos nos enfocamos porque ellos siempre se ubicaban muy cerca del palco de prensa. Encima del palco de prensa, ahí se ubica Occidente Dominó. Y uno identifica, viendo y escuchando especialmente, a las señoritas que tienen afinidad por determinado jugador. Por ejemplo, cuando estaba Alec de Demostier en Melgar, había una chica de Occidente que era prácticamente el amor de su vida, Alec. Lo decía abiertamente. Alec, te amo. Alec, te amo. Alec, te amo. Alec, era muy, muy, muy simpático. Sí. Está para los, está para los. No, no, no. No, no, en serio. O sea, y por eso, eso también enriquece una barra, ¿no? Cuando las chicas tienen que de preferencia a un determinado jugador de Melgar. A lo que tiene en Pepa. El hecho, el hecho que un equipo. Bernardo Cuesta, Alec en su momento. Tenga barra en Occidente, barra en Sur, barra en Oriente, ¿por qué no en algún momento formar una banda en Norte? Ya le da, pues, un tema de presencia absoluta en el estadio y una localía contundente, ¿no? O sea, y es creo yo a lo que se apunta en un momento que en las cuatro tribunas haya una barra rojirega. Yo creo que para eso también el hincha de Melgar en sí debe comenzar a copar sus tres tribunas para que se abra la posibilidad de abrir Norte también. Primero llena Sur, ¿no? Claro, al menos llena Sur. Yo creo que por ahí. Debería estar siempre. No, pero yo yo sí debo valorar que, o sea, últimamente ya se ha comenzado a ver que al menos Sur, yo del del sesenta o setenta por ciento no bajo. Al menos Sur. Sur. Ajá. Pero siempre, siempre debería ser así. No, claro. Siempre. Ahora, lo ideal es que lleguen al cien, ¿no? Claro. Oye, pero mira, acá me dice José Armando Ocho, que pudo hermosa. Saludos a Occidente. El gran antifis, muchachos, por una excepción. Una década. Fui muy temprano a comprar la camiseta herencia. Ya no hay. Y ya ni gente habéis. Yo que les dije ayer. No, pero ya no hay. Ayer acabó. Y salón de orejas. Ayer acabó. No, pero ya no hay. Ayer no hay. Ayer hubo una preventa para abonados y hoy se iba a abrir para para la venta de público en general. Ajá. De las que quedaran de ayer. Ahora. Y la gente se quedaron. Sí, para los hinchas en general. Porque Melgar al momento de subir de que ya el stock estaba totalmente agotado. Sí dijeron que estén atentos porque es muy probable que haya un segundo lote de esta misma camiseta. Yo creo que si el negocio te sale redondo. Sí, lógico. Tienes que garantarlo, ¿no? Pero también de lote. Tienes que repetirlo. De lote que hay en esto. Tienes que yo creo que Melgar lo que necesito hoy en día es plata, es dinero, y qué mejor manera de vender souvenirs. Sí. Y una bonita camiseta. No, no quiero comprometer a nadie, repito, no quiero comprometer a nadie, pero ahora que he tocado el tema de Sur, que dice que son las más bravas, había una que era bastante pintoresca y que tenía de sobrenombre. Amiga de Boris. Sí, tenía de sobrenombre Vampira. La Vampira. No la convoques porque ahorita aparece. No, 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 pero o sea, ahorita aparece. Ella es, bueno, bastante chibolita comenzó con con el aliento. En su momento. Al Melgar, pero verdad, tiempo, ¿no? Porque ella siempre era, o sea, ibas a Sur y ella sobresalía, digamos así, ¿no? Dentro de 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 la muchacha. Apasionada por Melgar. Sí, sí, sí. Al Mangolores de Melgar, ¿no? Sí, siempre, siempre, rojinegra, muerte, ¿ah? Pero bueno. Ahora, otra apasionada por Melgar y que también este conoce a la, no, no sé si a los demás. Arturo también creo que la conoce. Mira, patrimonio el club. La señorita Erika Raceto. ¿Quién? Amiga. La Vampira. Mira, también. ¿Sabes esa movilla, verdad? No, 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 también. Sí, 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 pero no hace bastantes años que ya no. Mira, una hincha también, dama, mamá, que identifico bastante apasionada por Melgar es Fío Mendoza, que ella me parece que es psicóloga de profesión. Bueno, Erika Raceto que está más en occidente. Erika Raceto. Erika Raceto que va junto a Yesenia, Yesenia, ah, se me escapa el apellido. Ah, su compa. Pero que ella es hija, es hija de Víctor Extremadura, que es el fundador de la barra, ¿no? Hermana de 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 Ángel, de de Edson, que también son ahí gente de la Chabela. O sea, hay, mira, se viene el día de la mujer, que es el ocho de marzo, no, no queda mucho. Y sería bueno. No, 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 no. Ya se viene. Ya, el día del amor, de la amistad, Alan está pensando eso. Pero yo digo, ya habría que identificar, ¿no? ¿Cuál sería la 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 dama? La dama que represente como tal a la esencia de Melgar. Melgar. O sea, de de la hinchada de Melgar, obviamente femenina, ¿no? Femenina como tal. Raza. Y ahora nos va a comer. Melgar. Literalmente. Escuchemos. Mañana juega Melgar. Siete de la noche. Transmisión de. Exitosa. Ciento cuatro punto nueve FM desde las seis con treinta la previa. La primera. Ahí va a estar también Arturo, va a estar Renato en el estadio. Todos, todos, todos. Erwin Juan. Juan José también. Juan José Cabrera también ahí. Todos. Vamos. Comiendo. El partido es a. El partido es a las. El partido es a las siete. El partido es a las siete, pero vamos a estar con con Renato Gambarini de las seis, ¿no? Ahí en las afueras del estadio. Vamos a estar con puntos tanto adentro como fuera del estadio. y llevándoles a la primera transmisión de la Liga 1 del año la tercera en lo que va de equipo de primera como tal, porque estuvimos en la Copa Zambrano este año y esta es la primera de la Liga 1 A ver, Miguel Rondi ¿Qué? Rondelli ¿Quién es Miguel Rondelli? ¿Cómo que es Rondelli? ¿Quién es Miguel Rondelli? El técnico de Rondelli 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 lo que da, Maika Se debe todos los fines de semana De acá más tarde, ya está separada la mesa Escuchemos al técnico de Cusco FC que llega de trabajar en Ecuador y obviamente pues va a debutar mañana por la Liga 1 Juanjo dice, es el nombre de Aset Abusivo eres Pero bueno, escuchemos la palabra en todo caso repetimos, del técnico de Cusco Miguel Rondelli, nuevo entrenador de Cusco, el rival para mañana ante FC Melgar Debuta y esto sabe del dominó No, porque por suerte en la pretemporada no hemos tenido lesiones el único jugador que tenemos baja por lesiones es Sobera que fue lesionado en la selección y no pudo viajar por desgracia del Preolímpico pero contentos fue una pretemporada corta pero la verdad que trabajamos duro hubo muchos dobles turnos por ahí nos quedamos con el sabor de tener algún otro partido amistoso pero bueno, se hizo difícil por la zona buscar partidos amistosos por eso jugamos dos contra Deportivo Garcilaso y Chancas por ahí nos faltaría un partido amistoso más pero bueno, estamos con muchas ganas ya de arrancar el torneo Bueno, primero que tiene un técnico que le gusta jugar muy bien al fútbol ya lo conozco desde los días que ha pasado por Argentina es un equipo que siempre pelea pelea cosas importantes y se ha armado para pelear el título el año pasado tuvo un buen torneo por ahí no logró el objetivo que era campeonar pero clasificó Copa Libertadores es un equipo que está siempre peleando arriba es una plaza complicada pero bueno, tiene jugadores interesantes sobre todo los dos laterales el lateral es muy ofensivo Tina Cuesta que es un goleador de temer así que estamos más atentos también a lo que tenemos que hacer nosotros no tanto sí sabemos lo que va a ser el rival pero nosotros queremos como dije antes lo que buscamos en esta pretemporada son jugadores nuevos en su totalidad creo que hay dos o tres que han pertenecido nada más al plantel año pasado estamos buscando una idea de juego y esa idea de juego que se va a dar con el tiempo entonces nosotros primero tenemos que afianzar nuestra idea de juego sin desatender a los posibles obstáculos que nos pueda tener el rival pero primero tenemos que centrarnos en jugar de una determinada manera nosotros sí, igual también Melgar tiene incorporaciones yo he visto el partido con Bolívar y han jugado incorporaciones también así que acá más allá del conocimiento que uno pueda tener del rival vuelvo a repetir está en afianzar la idea de juego si bien Melgar mantiene la base ha cambiado el entrenador entonces el entrenador yo creo que ha llegado al club ha tratado de potenciar lo bueno y de corregir lo que no estaba tan bien entonces en ese proceso también ellos van a tener que empezar a afianzarse como equipo entonces yo creo que la primera fecha siempre vuelvo a repetir sin desatender al rival uno tiene que centrarse más en lo que pueda hacer su equipo y lo que pueda proponer su equipo ahí está la palabra de Rondelli Rondelli Miguel Ángel Rondelli de México de Pusco a Luis Trivio Rondale 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 dale dos Rondale así no es dos dale bueno busco el rival de mañana del dominó con el que debuta en la liga uno veinte veinticuatro el año pasado Cusco fue un equipo que le hizo pelea lucha a todos los grandes pero con un plantel que era a diferencia de este año con algo más de recorrido por ejemplo hablando del mercado local nada más y de Yoshirakaki Johnny Vidales que por ejemplo también provenía de Medgar en su momento ese pobreno Fajardo era bueno estaba Yarsa en su momento Yair no Yair no se fue el año pasado Yair estuvo hace dos años el que estuvo fue en el Iñoquina por ejemplo exitosa hoy en día Cusco FC hoy en día Cusco FC tiene una edad media de veinticinco años el plantel ese equipo se ha mutado es un plantel muy joven que tiene incorporaciones bueno creo que las incorporaciones son precisamente los más experimentados entre comillas por ahí Carlos Solís el arquero que proviene de Vallejo Jonathan Bilbao el central que de los refuerzos es el más joven tiene veinticuatro años Alan Pérez un defensa argentino de treinta y dos años Iván Colman mediocampista también de veintiocho años tiene un defensor venezolano es Bilbao Bilbao es doble nacionalidad es este o bueno Rubén Ramírez Rubén Ramírez de veintiocho años también y tiene un tridente argentino Lucas Colito Nicolás Silva y Juan Manuel Tevez es el más experimento Juan Manuel Tevez de treinta y seis años sí que apunta a que va a ser bueno ellos dicen en Cusco que va a ser el goleador de este equipo es el killer pero vamos a verlo mañana porque se ha visto muy poquito viene acá a buscar al Perú en sí y hacerse de un hombre claro porque ha tenido un paso fugaz por el fútbol ecuatoriano la U Católica de Ecuador estuvo como seis siete meses entrenando al M que debe ser el cuadro más referente que uno puede decirlo M de Ecuador ¿tú crees? a mí me parece de Barcelona pero bueno Vélez muy corto muy corto ha trabajado más en menores no que sea tan viejo tampoco Rondelli él ha iniciado trabajo con menores en Vélez de ahí pasó a la U Católica y de ahí agarró la Católica como entrenador y Emelec también como entrenador A ver, reo comentario Marco Antonio Corrales dice buenas tardes Pancho, hola Alan el popular Mero Loco saludos hermano te escucho en Cono Norte envía saludos a René Pinedo amigo buen programa Aníbal Chávez el año pasado con Cusco se empató uno a uno de local y de visita ojo al dato ojo al dato Melgar el año pasado no le ha podido ganar a Cusco Elmer Chukitaipe buenas tardes amigos de Exitosa Deportes esperemos que haga una buena presentación Melgar y lo más importante que gane jugando bonito o feo pero que gane los puntos ganados de local hará la diferencia entre los demás equipos a pesar que el técnico no me inspira confianza se asemeja al fracaso de Pablo Lavallem vamos dominó bueno a ver a ver hay que decir lo que dice Rondelli dice ah pero de repente una ventaja es que sea un entrenador nuevo y hace referencia a Palo de Muno es plantel nuevo es técnico nuevo pero también te diste cuenta que como que en cierta medida a la prensa de Cusco le puso puso un poquito el parche por si pierde claro no se puso un poquito como que dijo vamos las primeras fechas son para evaluar para plantar menos tiempo de preparación ahora y dicho sea de paso tiene menos partidos también hasta cierto punto mucha menor relevancia por así decirlo jugó primero con Garcilaso dos partidos cortos de 30 por 30 más o menos parecido de lo que hizo Melgar empató uno dos a dos perdió el otro dos a cero volvió a jugar después con Garcilaso quedó dos a dos y dos a uno abajo y el último partido amistoso que tuvo fue con Chancas aprovechando que Chancas estuvo en Cusco jugando con Cienciano de la tarde del papá uno a uno ahora si hacemos un análisis de los equipos que hoy juegan a la liga uno Melgar y Vallejo deben ser los que han realizado giras más extensas y en países muy competitivos Uruguay Paraguay Vallejo Argentina y Melgar en Argentina claro claro o sea bajo esas condiciones Melgar llega en teoría digamos más fogueado que Cusco exacto con más partidos amistosos y ante rivales más exigentes ojo con un mayor tiempo de pretemporada yo juraba y rejuraba que esta semana previo al debut de mañana de Melgar iba a haber un acceso a la prensa si también yo lo pensaba pero entiendo que bueno son decisiones que ya bueno la maneja la interna yo pensaba que hoy jueves iba a hablar de Muner y algún jugador más no miércoles porque un día antes normalmente no lo hacen dos días antes suelen hacerlo todo miércoles pero finalmente no hablaron pero bueno por si porque hoy me llamaron dos colegas de Cusco para información de Melgar le dije la verdad muy poquito porque poco más ponen francotiradores en las esquinas porque no quieren ver a la prensa y me decían no pero acá han tenido normal todos los miércoles es de Cusco los jueves son de Cienciano y los viernes me parece están de Garcilaso no sé bueno Cusco Cusco ya y la cosa de la figura es que en Melgar lo que me han dicho lo que me han dicho información que nos contó el pajarito es lo que quiere la gente información fresca si porque ahorita tenemos más información de Cusco que nos han enviado audios, videos hasta el once para eso vas a la velina muy temprano porque quieres verdura fresca claro y no vas al emporio de la esquina de tu casa porque es verdura ya guardada exitosa en la concentración en la concentración Bordacar si está en concentración pero tiene DNI o no si me dicen que tiene todo ok pero si está en concentración a mi han dicho está en concentración y eso ya es un es un paso pero ya cuenta con el DNI si está en concentración entiendo que si pero no va a arrancar el once es el mismo repitamos con calma Cáceda Cáceda Ramos Lazo Galeano Iriarte ya Chaca El Baby Tommy Arias Tandazo Cabrera La Bandeira y Cuest La Bandeira como falso nueve ¿no? si ese es el once que se ha repetido que se va a repetir mañana quien no esté en concentración y creo que ya lo habíamos adelantado y no estamos descubriendo la pólvora es Orzán no va a estar no está con sus compañeros ya están en concentración la gente pregunta por Betoto da Silva a Betoto le siguen buscando equipo entiendo mira Betoto yo no sé yo lo veo más por el lado humano es penoso ver a un futbolista que bueno no lo quieren en fin lo que me dicen es que sigue dando vueltas sigue intentando no a la par sino de manera diferenciada del grupo que está trabajando y entiendo que si es que no le encuentras equipo el siguiente paso es rescindirle contrato o sea bajo las cláusulas Melgar se queja de que no hay ingresos de que la plata tiene que manejarse de la mejor manera pero con Betoto y podemos dar otros ejemplos más la plata pero a ver ojo a Betoto lo trae Soso eco entonces que se lo lleve Soso el error es de quien que se lo lleve Soso o sea yo creo que tú te quieres ir por un lado pero quien lo pide es otro lo mismo que Magnín Magnín lo trae y lo dijo claramente ya lo trae el señor Betoqui finalmente fue un mal negocio también lo de Magnín en fin fue campeón a ver estamos revisando ya para entrar al otro tema estamos revisando acá la página oficial de la Comisión Nacional de Árbitros la CONAR y todavía no hay programación de los árbitros a las cinco van a salir por lo menos no hay todavía muchachos pero bueno para finalizar mi querido Beto mañana arranca la fecha número uno a las tres de la tarde UTC con Garcilaso a las siete Melgar con Cusco el día sábado Cristal con ADT a las tres de la tarde a las cinco con treinta Huancayo con Bois ocho de la noche Cienciano con Comerciantes Unidos el domingo Grau recibe dos con treinta a Suyana Manucci a las cinco de la tarde Universitario a las ocho de la noche Alianza Lima con Vallejo en Matute y el lunes debuta Dos Chancas tres de la tarde con Unión Comercio gracias por ver el vídeo recuerda dejar tu like y compartir también activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal Pritcher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este